Yo a... ya, a ver, ahí estamos. Ya, móntalo ahí, móntalo por ahí. A ver si por acá se puede, chicos. Pero no entiendo, o sea, ¿eso qué es? ¿Live? Ahí están. No, eso soy yo. No, esa es de ella. Ah, entonces esa es... Persona se tiene que ir a otro lado. Ok, toda la gente, avisen a todos los que están en la cuenta de Grupo JNS. Estamos teniendo problemas con la red, no sabemos qué está pasando, pero aquí estamos las cuatro. En pijamada. Así que, bueno, voy a pasar mi celular. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús maravilloso! Todavía no estamos viendo, Mili. Hola, de Querétaro. ¡Hola! Ok, bueno, ya, vamos a empezar. Vamos a empezar por como jale. El otro, el otro no se ve nada, me están diciendo aquí. El otro se ve, se ve, ¿están en Grupo JNS o no? Aquí sí funciona, allá no, ¿nos pueden avisar, por favor? Mili, ¿no se ve a tu celular? No se ve, porque a ver, lo hago del tuyo. A ver, del mío, pero del JNS. Vamos a cerrar. Este, es que, a ver, pero mientras... Bueno, mientras vean qué bonito es Pinky's... Vean qué bonito es el de espadarito de Minky's Palas. ¡Mi señora! Ahí estoy. De ahí, no te importes, porque estamos buscando el otro... Estoy atenta. Aquí estoy, aquí están todos. A ver, les leo. Está trabado el de JNS. No se ve nada, re, en el de JNS. No, no se puede decir que hay demasiada gente conectada. ¡Eso! ¿O? No, no se puede el JNS. Se ve... ¿Qué está pasando? Nada. Porque yo conecté mi computadora en la tarea. Bueno, platica. A ver, nos recibió Carlita en su departamento, en el Pinky's Palas. Y les voy a dar un tour para que lo vean. No, no sirvió. No, hoy está muy austero, la verdad. Papitas, palomitas, que primero se quemaron, lo que viene... No, o sea, cuando yo llegué... Ahí está. Me encanta la idea de que dice, está austero. Está austero. No manchen. Uvas nos puso. Ahí está Pili intentando hacer todo lo posible para funcionar JNS. Así que, bueno, mientras aquí... Lo que sí es un hecho es que antes servíamos cosas diferentes, pero como ahora resulta que todas traemos nuestras dietas... ¡Porque viene sorpresa! Claramente. Claramente dieta. La dieta está fabulosa, la uva. El medicamento de la señora. Que no se la pasó, no se la tomó con nada. Se la tomó con vinito. Léanle, léanle. Miren lo que se está tomando. Y eso se lo regañé yo. Es que saben que una se estriñe. Ay, no se me hacía sin haber tomado. Ay, tenemos la puerta abierta, vean, porque hace muchísimo calor. ¿Cuáles son las sorpresas? ¿Quieren escuchar cuáles son las sorpresas? Hasta que nos metamos a los jutones. Hasta que nos metamos... Ándale, ya pasó. ¿Pasó alguien por ahí? Los vecinos. Y yo así de... ¡Jesús! Pásenle, son bienvenidos. Hola. No es cierto, señorita. Hola, ¿qué tal? No sé, señorita. No son bienvenidos. Ya se instaló. ¿Sí se la creyó? Ay, no, señora. Yo vivo aquí. O sea, acá todavía no voy a tener aquí... Cierra la puerta, por favor. Oigan, bueno, pues estamos aquí platicando entre cuatas, porque queremos platicar con ustedes... Oh, no. Oh, no. Se nos acaban de la pila. Holy shit. Oh, no. No hay pila portátil. Me acuerdo del apio. Oh, no. Oh, no. Ay, apio, te amamos. Do you have any mangoes? Ja, 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 ja. Qué buena historia. Bueno, queríamos platicar con ustedes, saludarlos, preguntarles quién fue a Monterrey a vernos. Hay muchas sorpresas que queremos platicar con ustedes. Y lo que está patrísimo sería que nos dijeran qué es lo que quieren ustedes en la puerta. Exacto. Y píquenle en el botoncito. Ay, ay, ya miren lo que me trajo la Carlita, no hombre. Todo el kit. Sí, sí, sí. Y la vi Redes que me habla. Lady Redes nos trajo el cargador. Yo digo que aguantemos cinco minutitos y ahorita regresamos. Bueno, chicos, entonces que aguantamos. A la Vero Castro. Volvemos. Volvemos en dos minutos. Aún hay más. Ahora volvemos. Aún hay más. Me muero de calor. No los escucho. Bueno, ¿qué? Yo no quisiera cortarles de las Jotas un buen disco. ¿Quién se quieren? Sí, tengo que cortar. Me están obligando. Yo no quiero, pero me tengo que ir. Nos vemos en el de JNS. Conéctense. Corran todos a JNS. JNS ya logramos hacer la conexión por allá, así que. No hemos logrado. Dos minutos. Dos minutitos. Denos dos minutitos. ¿Cuánto senta? Va. Denos dos minutitos y nos conectamos en JNS. Y ahora sí les vamos a decir todas las buenas noticias. Ya entré, pero que un código de seguridad que se mandó ese mail. ¡Uh! Bye. Bueno. Corran a JNS. Dos minutos. Ahí nos vemos. Los amamos. Besos. Bye. 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 Bye.